Chisme de tus últimas relaciones de pareja Pues nada, última relación Tienes novia Que ha dicho la medicina de la homosexualidad, historia de enfermedad Probablemente ¿Cómo haces para pagar tu carrera? Deja de hacer eso, vamos a grabar otra vez Me pica el ojo Pero vamos a hacerlo otra vez Hola a todos, ¿cómo van? En este video voy a responder más de 50 preguntas sobre mí Para que nos conozcamos un poquito mejor ¿Cómo supiste a qué querías dedicarte? Porque la verdad no me había ninguna otra carrera Solamente medicina y si no era eso Pues era quedarme vagando en la casa ¿Cómo te proyectas de aquí a unos años? Terminando la carrera ¿Cuál es tu rutina de gym? Es push, pull, legs casi siempre Pues cuando se puede ir Que push, entonces es pecho, hombro y tríceps Que sea todo lo que sea de empujar del cuerpo Pull, que es de jalar hacia el cuerpo Que siento su espalda y bíceps Y pues piernas y la hago completa Una o dos veces a la semana Pues cuando se puede ¿Por qué empezaste en el mundo de internet y qué te impulsó? Pues esa pregunta ya la he respondido varias veces Pero pues hacia grandes rasgos Es porque quería como abrir más oportunidades Como más puertas En lo que podría ser como en la carrera Y pues por cosas por fuera de la carrera Pues porque internet mueve muchísima gente Además pues obviamente de ganar Una plática extra ¿Has jugado The Last of Us? Sí Sí, pero eso fue hace muchos años Y me acuerdo que cuando me estresaba O sea, le ponía pausa Se lo pasaba el control a un amigo Y yo solamente veía Porque no era capaz de terminar de jugar A Mateo ¿Cuáles son tus series favoritas? Perdón Yo creo que Stranger Things Pues no tengo realmente así una favorita ¿Qué haces si tienes algún tema difícil de entender Y viene en algún examen o quiz? Pues creo que lo que cambiaría principalmente Sería como la aproximación hacia el tema Si es muy difícil Entonces comenzar con recursos Que sean más fáciles de entender Por ejemplo con videos Sobre todo YouTube Cuando pues que lo explican como muy breve Para ya saber más o menos de qué se tratan las cosas Para después decir ya coger un libro O un artículo o lo que sea Y poder ya entender Las otras pues cosas más a profundidad Que se vienen ¿Qué método de estudio usas actualmente? Uso pues flashcards Trato de hacer pues varias flashcards Sobre todo pues cuando las rotaciones son muy largas Si son estas por ejemplo de dos semanas Pues realmente Esa space repetition No como que no siento que vale mucho la pena Entonces solamente Trato pues de entender lo que más puede el tema E igualmente como hacemos presentaciones De los temas Se quedan pues más fáciles en la cabeza ¿Cómo es tu organización semanal? Comidas, estudio, YouTube, salidas ¿Cómo lo logras? Pues a veces se logra A veces no Pero requiere pues así de mucha De mucha planeación Pero no es que yo Como que haga así una planeación física Sino que ya como que Tengo acostumbrado con todo eso Y en la mente Como que no ya es capaz de manejar así bien las cosas Y sí es saber uno A qué más le quiere dedicar el tiempo Porque realmente todo se trata de Priorizar el tiempo Si uno quiere salir mucho No le va a dar más prioridad a ese tiempo Que a otras cosas Entonces es realmente lo que uno quiera ¿Es mi primer año de universidad? ¿Consejos? Si es el primer año Es disfrutarlo lo que más se pueda Generalmente el primer año Es más suave que el resto Entonces Sí pues tratar de hacer como amistades Pues a largo plazo Pues para que lo puedan ayudar a uno Pues en un futuro Obviamente El ser humano pues es social Entonces necesita pues este tipo de relaciones Y aprovechar el tiempo En lo que más se pueda Porque después Se va dando cuenta Que es cuando menos tiempo hay ¿Alguna especialidad en mente? Medicina interna ¿Seguirás con el canal Ya luego que te gradúes? Esa es la idea ¿En qué semestre vas? Octavo ¿Cómo te va en clínicas? Pues la verdad Bien O sea es A veces más pesado que básicas Sobre todo por los temas del horario Obviamente depende de la rotación Hay unas que son muy suaves Que son más suaves Que básicas Pero realmente Toda que llegara Si quiero estudiando O hacer pues alguna revisión de tema Entonces Sí En general bien ¿Cuál es tu libro favorito? No tengo ¿Has pensado trabajar En Estados Unidos como médico? No ¿Es verdad que al ser estudiante de medicina Tienen más pegues A través de más chicas? Antes creo que es al contrario No por nada Sino solamente como por los estereotipos Que hay Quiero ver las páginas Como de memes Y eso que es ser estudiante de medicina Es una red flag Que la verdad Pues no sé por qué ¿Cuáles fueron tus criterios de elección Para el Rosario Y no otra universidad? Me dieron beca ¿Cómo mantienes tan motivado? ¿Cuánto te costó la disciplina? No me mantengo motivado Son Altibajos Hay veces uno está Como Con muchas ganas de hacer las cosas Otras veces uno quiere mandar Pues todo hacia la A la Planes 20-23 Viajar Viajar con la platica de YouTube ¿Qué me aconsejas para tener Una buena entrevista de admisión Para medicina? Pues lo primero Es conocer Como más o menos bien El Como el plan de la De la carrera De la universidad O sea Como el pensum de la carrera Y Conocer como Cosas básicas Pues de salud pública Porque a mí Por ejemplo Me preguntaron de eso En la entrevista Que hice en Medellín En el CES Entonces Conocer datos de la universidad Y la carrera Y conocer como El sistema de salud Del país Pues de Colombia en general Es normal sentir Que no es tu carrera Pero luego sientes Que es lo tuyo Como bajones Sí Muy normal Manito ¿Cómo consiguiaste el sueño Con estudiar? ¿Qué usas para que te ayude? Manito Pues yo soy una persona Que si no ha terminado Como todos los Pues los deberes Por decirlo así Todas las cosas que tiene que hacer O las cosas que tengo que estudiar Para el otro día No soy capaz de dormir Entonces yo Por ejemplo Prefiero trasnochar Acostarme a las 2 de la mañana Y ya dormir Pues hay derecho No sé Hasta las 6 5 de la mañana Pues dependiendo Del día A acostarme No sé A las 10 Y despertarme A las 2 de la mañana Para seguir Porque el estrés De que no he terminado las cosas No me deja dormir Entonces yo Prefiero salirme De todas mis responsabilidades Primero Y después Y ya descansar ¿Cuál fue tu semestre Más pesado Y qué materias? Séptimo Definitivamente Y todo el bloque Como de cirugía general Porque era Sobre todo Pues por el horario Porque era de 7 de la mañana No De 6 de la mañana A 6 de la noche Pues 6 de la tarde Aunque a veces Se llevaba como hasta Las 7 de la noche Dependiendo Pues del día Entonces si eran 2 12 13 horas al día Y todavía que llegar A estudiar Porque cada 15 días Nos hacían examen Entonces sí Séptimo Definitivamente Y sin descanso De lunes a lunes Todo el tiempo Más los turnos Nocturnos Uy qué mierdero Séptimo ¿Tienes COVID? No ¿Cuánto te tardó En encontrar el método Estudio correcto Para ti? ¿Cuánto llamamos De la carrera? 4 años Todavía 4 años Y contando ¿Es cierto que en Colombia Es carísimo estudiar medicina Y no hay escuelas públicas? Verdadero Y falso O sea Dependiendo de la universidad Si es muy muy caro Al punto en que Hay veces Pues no sale rentable ¿Sí? A uno pues que Por ejemplo Se lo paguen los papás Si sale rentable Pues porque Ellos no esperan Que yo no les pague La plata de la carrera Pues después Pero sí Lastimosamente Para estudiar una universidad Privada Es bastante caro Pero sí Hay muchas públicas Incluso mejores Que no son Pues caras Pero son muy difíciles De pasar ¿Recomiendas un año sabático? Sí ¿Qué ha sido lo más difícil En tu carrera? El horario asistencial O sea Yo no tengo ningún problema Con que me vayan a salir A las 12 Y tener que estar en mi casa Y hacer una presentación Que me demore 6 horas No tengo ningún problema Porque ya estoy en mi casa Pero de estar 12 horas Metido en el hospital Sí me parece Duro Sobre todo pues Porque hay que llegar Igualmente Seguir haciendo pues Cosas de la universidad Si fuera como las 12 horas Llegar Y ya Pues listo Hasta uno se lo aguanta Pero Sí en general Es como el horario Asistencial ¿Cómo empezaste a tener Tu comunidad en YouTube? Lo principal creo que Es empezar con videos Que aporten Que den como buena información Que ayuden a la gente Y después La gente se va a empezar A interesar como en uno Eso es como los consejos Que he visto Que muchos Pues mucha gente De otra de YouTube Lo da Y lo que he sentido también ¿Crees que vale la pena Endeudarse con el ICTX para estudiar medicina? Depende de la situación ¿Cómo aplicarías ChatGPT en los estudios? ¿Y si conoces más herramientas De inteligencia artificial Para estudiar? Literalmente ese es O el video anterior O el video que le sigue a este ¿Pretendes ejercer en tu país O migrar? Acá en Colombia 100% Estudiar medicina Con más de 30 años ¿Se puede? Pues de que se puede Se puede ¿Cómo divides tu tiempo? Ya esa es la pregunta Sí ¿Cómo divides tu tiempo? Pues no sé Estudiando No pero esta era Otra vez O sea La pregunta es muy amplia O sea Como en cómo se vive Mi tiempo Se vive en la universidad En estudiar En salir Y en hacer ejercicio Chisme de tus últimas Relaciones de pareja Y consejo de cómo Hacer amigos En la carrera Bueno ¿Cuál responde? La 2 Pues nada La última relación Ya terminamos ¿Y cuál es la otra? Mira No me miras Así que la gente Ya pensaba que yo estoy aquí No señor Responde bien Eche Pues nada Con la última relación Ya las cosas Pues cumplieron su ciclo Y se terminaron súper bien No hubo ningún problema ¿Cómo ser con los amigos De la carrera? La verdad Ser como lo más O sea Tener el mayor Compañerismo posible O sea De como intentar Hundirse Los unos a los otros O sea Eso es horrible Como el TikTok Para esa época Tuvimos un TikTok De precisamente Una gente De mi universidad O sea Haciendo quedar A una persona Una mierda Con una presentación Eso no se hace ¿Consejos para alguien Que quiere empezar Su canal de YouTube? Lo primero es O sea Comenzando Es cantidad Es más importante Que la calidad Lo importante es Subir y subir Y subir Y subir videos Porque así Uno va practicando En cómo hacer Mejores videos Y a la vez Aumenta las posibilidades De que Alguien pues Vea los videos Entonces Primero enfocarse En botar muchos videos Y ya a medida que pasa el tiempo Uno le va mejorando la calidad Anatomía es tan jodida Como lo pintan Peor ¿Tienes novia? Sí Está aquí sentada Leyéndome las preguntas ¿Cómo haces para pagar tu carrera? Pues afortunadamente Tengo unos papás Que me pueden ayudar Pues con todo ese tema Pero Yo realmente Pues me gané Por decirlo así Una beca Del 50% Entonces eso ayuda Muchísimo Muchísimo Deja de hacer eso Vamos a grabar Me pica el ojo Pero vamos a hacerlo otra vez Pero si es natural No Ya la voy a dejar No, no La voy a dejar Que eso hace Como si tú estuvieras aburrido ¿Sabes quién lo notó? ¿Quién? Tu mamá ¿Cuál ha sido tu rotación favorita? Yo creo que Neumo Te de Neumo Fue una mierda No, medicina interna La rotación de medicina interna ¿Qué ha dicho la medicina De la homosexualidad? ¿Historia o enfermedad? Probablemente no habla mucho Como actualmente Pero sí, por ejemplo Cuando empezamos a hablar de VIH Pues en básicas Que nosotros hablamos Como de la historia De la enfermedad Sí, obviamente Se tocó mucho el tema De los principios Pues del VIH Que es Pues que se hablaba solamente Que era de homosexuales De relaciones Hombre con hombre Así Pero en general No, no mucho más ¿Cuántos años tienes? 21 ¿Qué prefieres tener? ¿El cabello corto o largo? Las dos Me gusta dejármelo crecer Me rapo Me crece Me rapo Así Como para ir cambiando ¿Qué le dirías a alguien Que está en su último año Del colegio? Uy, que lo disfruté mucho Después del ICFES Ya que no se haga nada más Y eso El ICFES hoy en día Ya no vale para nada ¿Cuál ha sido El mejor momento de tu vida? Cuando conocí a mi novia A nivel fitness ¿Cuál es tu meta? Ser David Leita ¿Qué le dirías al Pablo De hace unos 5 años? Hace unos 5 años Estaba mi último año Del Del colegio No, que va bien Que todo en orden Que cumplimos el sueño De nuestro Yo de 11 12 años Que era ser Youtubers ¿Qué tanto cambió Tu vida El canal de Youtube? La cambió En 180 grados Diría yo Porque Pues me ha abierto Muchas Posibilidades Pues de trabajar Con marcas De como comunicarme Con gente De relacionarme Pues más con Con personas Que O sea Si no hubiera hecho Esto jamás Eso hubiera conocido Además obviamente De que El aporte económico Que da Pues es Muy bueno Que me permite Como tener más libertad En pues bastantes Bastantes cosas ¿Cuál es tu proyecto Para dentro de 2 años? Graduarme Faltan 2 años 2 años Sí 2 años Te daría duro Salir De medicina A los 25 Hay días Que no duermo Por pensar en eso Me pute Nosotros Que vamos a salir De 24 Pues lo mismo no ¿Cómo lograste Entrar a la universidad Del Rosario? La verdad La verdad Pues yo creo Que el proceso Más fácil Como de todos Porque Mi colegio Tenía convenio Con la universidad Entonces literalmente Solo fue llenar Unos datos No nos cobraron Inscripción Precisamente Por ese convenio Entonces literal Solo mandamos Dos datos Y como yo Tenía la beca Como que también El proceso Fue un poquito Diferente Porque se mandó Pues solamente Los datos Y me respondieron Así como Listo Pasó Por lo que era Como recomendado Con el colegio Pero realmente Hoy en día Si hay examen De admisión O sea es diferente El proceso Se cambió Realmente No estoy muy familiarizado Como es hoy en día Y por último ¿Qué nos recomiendas Para sobrevivir Turnos nocturnos A los que vamos A iniciar clínicas? Pues Creo que O sea como que Descansar En el preturno Poder dormir Lo que más se pueda Porque También dependiendo Del servicio Se derrame más O se derrame menos Por ejemplo En cirugía general Que fue séptimo No se dormía Absolutamente nada Era seguir derecho Toda la noche Ya por ejemplo En gineco Habían Sí Habían turnos En que se puede dormir Pues poquito Pero pues se dormía Entonces Y aprovechar El preturno Para descansar Y ya como tal En el turno Diría yo Que como estar Lo más activo Como interactuando Lo más posible Con los pacientes O con las personas Pues para que El tiempo se vaya Más rápido Y para no No quedarse dormido Listo Ya Bueno Entonces eso fue todo Si tienen cualquier otra pregunta Dejenle abajo en los comentarios Y me voy a ver si las respondo Muchas gracias por ver el video Y nos vemos Nos vemos en una semana O no Chao